Por acá hay una pareja de mendocinos. ¿Cómo les va, señora? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿A qué va Chile? A comprar ropa. ¿A qué se dedica usted? ¿Comprar ropa en Chile? ¿La vende acá? Sí. ¿Qué tipo de ropa? Pantalones, remeras. ¿Conviene? Sí. ¿Cuál es la diferencia que le saca aproximadamente? Está un poco más barato. Sí, claro. ¿Aproximadamente en porcentaje, el 20% o el 30%? El 20%, siempre hay un poco más barato. ¿Hace mucho que se buscan? Sí, hace mucho que ya viajo y siempre... Si se buscan, se encuentran. ¿En qué parte compran? En Santiago. ¿En qué parte de Santiago? ¿Cómo se llama la feria? Ahí donde venden puro mayorista. Claro, comprar los mayoristas y los vende acá. Claro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hola. ¿Cómo les va? ¿Van a Chile de paseo? Sí, de compra. De compra también. Muy bien. ¿Qué van a comprar? Cuénteme. Sí, acolchado y todas esas cosas. Se están consiguiendo mucho más barato. Que se consigan más barato, digo. ¿La ropa de cama? Sí, 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 sí. ¿Ahora que se viene el invierno? Sí, sí. ¿Por cuántos días van? Vamos y volvemos. Vamos a comprar y ya. ¿Y vuelven? Ajá, mañana. ¿Mañana mismo? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, un acolchado ya lo estuviste viendo. ¿Cuánto cuesta ya? A 14. A 14 mil pesos un acolchado de dos plazas. Claro, ya, la diferencia es abismal. Más o menos un 28. Doble o triple, a veces. Sí, el mismo. Te estoy hablando de lugares mayoristas, no te estoy hablando de una casa de comercio común. ¿Usted había ido antes a hacer compras? Sí, un viajo, pero en tour de compra. No había viajado nunca en la línea así. ¿Su nieta? Mi hija. ¿De su hija? No sé. Se van a hacer las compras juntas, entonces. Sí, sí. ¿Y traen para vender o para ustedes? No, para vender. Bueno, mucha suerte, que lo aprovechen. Gracias. Gracias. Muy bien, adiós. A ver, por acá, ¿quién se va de compras? La señora se iba de compras, recién me dijo. No, la señora es artesana, ella va a hacer sus artesanías, me dijo. A trabajar a Providencia. Qué artesana divina. ¿Usted, señora, se va a comprar ropa a Chile? No, soy chilena. Es chilena. ¿Cómo ve los precios usted, que tiene la posibilidad de ver los precios allá y los precios acá? ¿Cómo lo ve? Todo carísimo, pero... ¿A dónde, acá o allá? Acá, acá. ¿Acá lo de carísimo? Pero lo bueno así es que la calidad acá es mejor que allá. ¿La realidad en qué sentido? Eso, la realidad es que la calidad. Ah, la calidad. Claro. Yo voy a buscar ciertas cosas, que sé que son buenas. ¿Qué se compró, a ver? Compré los cachafás de maicena, compré el queso ese, mozarella, las cabras, San Gabriel, no sé cuánto es, que es el que le gusta a mi hijo, que él me manda la foto. Compré manja. ¿Se va exclusivamente a eso? ¿Eh? Mira, esa es la comprita que tiene acá. Mirá, lleva fideos también. Ah, ya lleva comida. ¿Cuánto tiene fideos, sí? ¿Qué estaba? Lleva y trae comida. Sí, claro, ella viene a comprar comida. ¿Usted cree que la comida acá está más barata que en Chile? No, está igual. Está igual. Pero le gustan ciertas cosas acá. Sí. Es una cuestión de calidad. De calidad, sí. Sí, le gusta también. Tenemos mejor calidad los argentinos. Y de gustos. Bien, gracias. Bueno, a ver, por acá la señora también, es que están subiendo los pasajeros. Acá me queda una pasajera que también va a comprar. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por cuántos días te vas? Dos días nomás. Dos días. ¿Qué vas a comprar? Ropa, más que nada ropa para los chicos, que es mucho más barata. ¿Ropa para vos, no es para vender? No, no, es para nosotros nomás. Bien, ¿y cuánto aproximadamente pensás gastar? Yo creo que algo de 150, casi 200, sí. ¿Qué has visto, por ejemplo, para traer? Y como son las camperas, son mucho más baratas, los conjuntos de gimnasia de los chicos son más baratos. ¿Para la escuela? Para la escuela, exacto. Sí, las zapatillas también, para mí son mucho más baratos. ¿Estuviste comparando precios? Sí, porque lo que compro acá en un par de zapatillas, ya puedo comprarle a los tres míos. ¿Y de marca? Y de marca, es mucho la diferencia. Sí, soy la barata. ¿Te vas solita? Sí, sí, me voy. ¿A comprar y volver? Ajá, compro y... ¿En qué parte compras? En Santiago. Gracias.